Un Estado más igualitario, más equitativo. Este Estado que hoy tenemos con esta grandeza, con seguridad, con paz social, con crecimiento económico, es grande gracias a la aportación también de cada población. De hacer de esta sociedad una mejor sociedad todos los días. Un espacio más habitable, un espacio más agradable para vivir, para divertirse incluso. Un espacio más adecuado para acceder a la salud. Un espacio que nos permita también convivir en mejores condiciones. Movernos con mayor facilidad, como lo hemos conseguido ahora, con quienes tienen dificultades para moverse, por alguna discapacidad de nacimiento o actividad. Siempre que estamos en esos eventos donde entregamos especialmente sillas de ruedas, no puedo evitar preguntar a quienes las ocupan, a quienes las necesitan, el motivo de su discapacidad. Y una gran mayoría de las personas que ocupan hoy sillas de ruedas, o que no pueden caminar o moverse con facilidad, es porque han padecido o padecen diabetes. Y sí quiero llamar la atención, porque en este año hemos buscado hacer mayor conciencia y mayor prevención sobre esta enfermedad que ha crecido enormemente en los últimos años y que está llevando de por medio no solamente la vida misma de las personas, sino está llevando de por medio la calidad de vida. Muchos ya no tienen una parte de su cuerpo, muchos ya no pueden disfrutar de la vida y tienen dependencia de la insulina y de otros medicamentos, e incluso dependencia hacia sus cuidadores, hacia sus familiares. Es muy importante que tengamos claro que nosotros podemos ayudar a que no nos aparezca esa enfermedad.